el estado de la florida es el tejano el texano por la pesada no ah ahora le he confiado ahí hasta el estado de guerrero por allá ahora le he confiado confiado por ahí oye que tan lejos te queda hasta mirando de ahí que es tan lejos de hasta el mirando de dios de tabas con él ah no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!